Lunes 16 de mayo de 2022 están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno y siguen las críticas, siguen las críticas hacia Claudia Shembaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México mejor conocida como la corcholata de López Obrador la están tundiendo, la están humillando, la están exhibiendo en las benditas redes sociales y esto a consecuencia de usar a la Virgen María, de usar a la Guadalupana en su falda cuando todos sabemos que ella ni siquiera es católica, es judía, sus padres son judíos ella no profesa la religión católica, nunca ha ido a misa, no sabe lo que es eso y a pesar de eso utiliza esta imagen religiosa para que de alguna manera logre simpatizar con el pueblo pero le salió el tiro por la culata ¿y por qué le salió el tiro por la culata? pues porque de alguna manera el pueblo ya no es tonto la gente se dio cuenta de su oportunismo político que ofendió a miles y miles de mexicanos Claudia Shembaum no da una, no levanta y su candidatura sigue siendo una candidatura totalmente fallida Claudia Shembaum no da una, no levanta y su candidatura sigue siendo una Stronger